Digo, siempre el Orochimaru metiendo las narices donde no debe, siempre se me hizo como que la gatilla de Katsuki ¿No? ¿Por qué me hizo? Pero también, también me lo conocen mucho, el Aka-Suma. Ahora, estoy en esa pequeña pequeña escala, pero... ...de verdadero, el primer arma de Katsuki es el tercero de Kaze-Kage. ¡Hó, lo he visto bien. Kaze-Kage no estaba tan bien, pero... Me gustaría saber qué es lo que me gusta. Así es. Ya sabes lo que está aquí hasta aquí. Pero... No sabía que esa luz... No sabía que estaba en la luz. Hasta la luz de la luz de la luz. Ahora... Me gustaría saber más. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, muévete rápido Venga, eso, eso No se está dejando querer, eh Venga, Deidara Déjate querer, dame un poco de tu amor Y me está haciendo suyo Venga, cuidado con ese arte marrano Ok, Itachi, venga, soy yo el lobate ¿O qué está pasando? No me está dejando Oh, por Dios, se está Defendiendo como todo un rey Ok Y sigue, y sigue, y sigue Me está sacando una buena ventaja Cuidado, cuidado Malditas arañitas No puedo creerlo, no puedo creerlo No me está dejando hacerle nada Venga, cuidado Venga, 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 venga Cuidado Venga, venga, necesito un poco más de chakra Y esto no puede ser No puede ser que me vaya a ganar Venga Venga Eso No sé cómo diablos has caído Pero venga Uh, lo hemos esquivado Y por poco, eh Malditas arañas Que siguen molestándonos Venga Si se puede Si se puede Si se puede No puedo creerlo, no puedo creerlo Viene hacia nosotros Ok, hay que Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Ok No puede ser No puede ser Que nos ha ganado Oh, demonios El perdedor Nuestra Primera Nuestra primera derrota Eso ha estado bastante feo Hay que No hay que demostrarle piedad Venga, 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 venga Si se puede No puedo creer que sea tan poderoso Venga, es que esquiva todo lo que le lanzo Y él tiene demasiadas cosas que nos está arrojando Ok, si se puede, si se puede Venga, hay que seguir con esto Hay que defendernos como dioses Como dioses Cuidado, quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí Y el maldito viene con todo Ven, ven, muéstrame un poco de tu amor Quiero ver un poquito de ese arte Uy, uy, uy Cuidado con esas palomas cuercas Y sigue, vean esto Oh, Dios Siempre, en serio Me nefasteaste Como no tienes una idea En serio Siempre me nefasteó Porque siempre se me hizo que parecía mujer Venga, no te dejes No te dejes Eso, ha caído Perfecto De hecho se parece un poco a A su nada, ¿no crees? Venga, no, no lo puedo dejar que sea No, 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 vea Oh, por Dios Uy, uy, uy Este vato me está dando Una pelea bien newbie Pero me la está dando Eso Buenos combos Oh, ya está a punto Ya está a punto, ya está a punto Ya está a punto Venga, venga No nos podemos dejar Y no se quiere No se quiere morir, eh Eso Wow 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 Por muy apenas Lo hemos hecho Wow Wow De una manera bastante Pea Pero lo hemos logrado No, no, que malo Vamos de mal en peor La verdad es que las primeras peleas Nos las aventamos bastante bien Ahora sí que necesitamos más práctica Rango C ¿Vieron esto? Ok Definitivamente esta pelea No tenía que ser así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, verdad? ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 si no ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ya ¿Qué le vamos a hacer? Desde la próxima FUCK ¿Qué le vamos a hacer? Que es una de las actividades ¿Vamos a hacer? ¿Unam ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Qué! ¡Vamos a ver! ¡Muchas! 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 ¿Qué tal esta vez? Nada de nada ¡Muchas! Y nosotras ¡Muchas! 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 ¿Es tal lo que es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 El hombre que viene de un hombre que viene de ese sendas. Cierta que podría ser un buen motivo. ¿Pero aquel? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero decir que eres el novio? Sí. Pues, pues, quizás le vamos a preguntar. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo se lo puedo hacer? ¿Bueno... ¿Puedo pasar... Quisiera irte... Estábamos... ¡Puedes decirte... ¡Gracias! 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 ¡Gracias para ilumitarte! ¡Guay, pudo no perder el mundo! ¿Cuál es el punto de que ahora todos los de Akatsuki tienen la manicura? ¿Cuál es el punto de que ahora todos los de Akatsuki? ¿Cuál es el punto de que ahora todos los de Akatsuki? ¿Cuál es el punto de que ahora todos los de Akatsuki? ¿Cuál es el punto de que ahora todos los de Akatsuki? ¿Cuál es el punto de que ahora todos los de Akatsuki? Y pues bueno próximamente también vendremos con algo de multiplayer Ya saben que mi nombre es Carlos Egeo, suscríbanse a mi canal y no olviden compartir este video Para ayudar a crecer esta comunidad Así que bien esto es todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima Gracias a todos y que tengan una excelente tarde